Te va gastando todo, tal alma se te gasta. Nos pasó todo, pero lo que se dice es todo, ven, sí, sí sabe por qué, sí. Mirá, yo antes hasta creía, iba a la iglesia, y ahora ni eso. Me perdía hasta... Pero este es mi lugar, acá, y acá. Vos, miro, puedes hacer lo que quieras. Andá ahora mismo, si querés, por la mano y por mí no te preocupes, anda. Yoli, Yoli, escúchame, escúchame. Mirá, allá, allá está el peor obrero, el que hace cualquier cosa, pero con trabajo. Vive mejor que ustedes acá, Yoli. Treinta años laburando, ¿para qué? Para nada. Allá cómo podrían estar los tres, mirá, y podría ser un gran mecánico, che. Mirá cómo podrían estar. Dejala, dejala, no sé, dice acá, como si viviéramos en el palacio de los Sanchorena. Acá, Yoli, acá todo es mierda, eso es acá. ¿Sabés qué? Hay cuatro o cinco hijos de puta que tienen toda la guita y nosotros la yugamos. Y ojo, eh, que empezás a pasar un poquito de hambre y dicen al gran pueblo argentino, salud. Eh, si te desviás del camino, dicen que querés romper el orden sagrado. Acordate, Yoli, acordate cuando ese mamado hijo de puta quiso jugar a la guerra, ¿eh? Acordate. Sí, claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. Donde ni ahora tendré que vivir todos esos años. Pero yo nací acá y me voy a morir acá. Acá, acá. Yo digo acá, digo mi país. Oh, mira amor, te falta la marchita de San Lorenzo. Tú, país, también es mi país. Ay, siempre creí, Yoli, siempre creí. Y siempre me bajaron. ¿Sabés que me acuerdo cuando fui a la plaza a gritar las malvinas flores argentinas, pedazo de pelotudo? ¿Sabés qué tenía ganas de hacer? Agarrar un inglés, apretarle el cuello y hacerle vomitar cada pedacito de papa. Y vos querés más. No, no, no quiero más. No quiero hablar más. ¿Para qué? Si vos no me conocés. Y hace rato que ni me oís. ¿A lo que decís? Por eso. ¿Para qué voy a hablar? Si a quién le importa lo que yo diga. A mí me importa, Yoli. Y me importa mucho. Pero a él le tenía que importar. ¿Y vos creés que a él no le importa? Si le importara. Ni mamá no me hubiera hablado de la vigilar ortamédica. ¿Por qué? No importa. Sí que importa. Mirá. Acá cada uno dijo lo que le vino en Gans, ¿eh? Sin asco y sin lástima. Mirá, yo sé que ustedes están allá y que están bien. ¿Y qué se fueron? No. No nos fueron, que es otra cosa. Sí, ya lo sé, mamá. Ya lo sé. Y yo lloré mucho por eso. Te lo juro mucho. Nunca lo puedo entender. Yo no quisiera que... A mí me duele que esté allá. Yo no quisiera que ninguno de nosotros fuera que estar allá. Yo qué sé, será que lo más bien es de chica. Este yo digo, Yoli, que si el odio se me atorreó. Yo acá lo tengo, acá. Ah, vos no sabés el problema que se hace. Paran dos horas por día porque la Yoli y la Nus los tienen acá. Déjate de joder, querés. Sí, ya sé. Ya sé que no sabés qué es esto, ya lo sé. Que ni mamados y maquinas, ni a la Nus, ni a mí, ya lo sé. Pero yo, la Yoli y la Nus, no voy a ir a pedir a la espidera para apretar botón de mi tirada repasador. ¡Yo no! Pero de cuidado, yo sé muy bien quién soy, de dónde vengo. Si yo nací en el barro, hasta sin mientas fui. Lo único que hice en esta perra vida fue llorar, pelear y tragar. Pero tengo una hija, ¿sabés? Tengo una hija que si Dios me ayuda y me da fuerza va a tener un título. Y vamos a hacer lo que yo no pude. Y si ella no llega, llegará a sus hijos. ¿Por qué alguna vez, qué sé yo, algún día iba a ser acá, bien, locada? ¿Por qué? No sé que te olvidaste, de tu viejo y del mío. ¿Qué decís, Yoli? ¿Cómo me voy a olvidar de tu viejo y del mío si yo los enterré? Yo los enterré sin que conocieran una buena. ¿Sabés qué? Me acuerdo cuando pusieron el pecho en el 45 por creer. Cuando casi lo pusieron en el 55 por seguir creyendo. ¿Cómo me podés hablar así de los viejos, oyó? Negro, vos te olvidaste de cómo era. De cómo querían cada cachito de la luz, cada metro de espalda. Cada piedra que pusieron. Menta, sociedad, fomento y cinchar y sangre y laburo. Y así se gastaron la vida, negro. Pero no flojado. Y el día que llegó el agua. Y luego llegaron las roanas y el día que llegó la luz. El día que llegó la luz. Bailaron todos en la calle con la bombilla de colores. Y eran felices, negro, eran felices. Y cada cachito siempre era viejo para disfrutarlo. Pero no importaba. Bailaban igual porque era para los hijos. Y sabra de los hijos. La nicho sobre la nicho para levantarse de la casita. Y tu taller, negro. Vos vas a vender tu taller. Acordate el día que se incendió. Vos tú miraste de todo, negro. El día que se incendió todo la luz corrió. Se incendió el taller del negro. El taller del negro y te lo salvaron, negro. Pero vos sabés por qué te lo salvaron. ¿Por qué era tu taller y vos acasos el negro? ¡El negro sos! Pero ¿quién carajo vas a ser allá? Esperadme.